buenas tardes a todos hago este vídeo ha pedido ha pedido de juan siguinolfi y de mi amigo el polaco ale castro que dice tenés que explicar muy bien cómo es el corte de boleta el botón blanco a quién va etcétera etcétera bien explico entonces las opciones votar en blanco no me gusta ninguno de los candidatos centro del cuarto oscuro dejo el sobre absolutamente blanco o en su defecto le pongo un papelito en blanco o un papelito no escrito popularmente se dice que el botón blanco va al ganador la verdad que no es estrictamente así pero tiene ese efecto porque y bueno porque si ninguno votar a nadie y una sola persona votar en blanco el que por quien vota y se lleva el 100% de los cargos es decir que el botón blanco no es que se contabiliza el que más tiene pero tiene un efecto de que de que el ganador se va a llevar más cantidad de bancas y opción 1 1 corte de boleta sí que es un corte boleta en la provincia de buenos aires para vos juan en la provincia de buenos aires tenemos cuatro categorías pero tres boletas qué quiere decir esto que vamos a votar por diputado nacional que son los que hacen las leyes nacionales en 35 diputados nacionales de la provincia de buenos aires 19 en este caso de la tercera sección diputados provinciales 19 diputados provinciales se van a se van a votar de la tercera sección pero cada sección tiene sus propios diputados o senadores y concejales y consejeros escolares en este caso no se puede cortar la de concejales y consejeros escolares las otras tres sí es decir a mí me interesa el candidato a diputado nacional no entonces y no el resto perfecto opción 1 suponete que yo coloco adentro del sobre este solo que es de diputado nacional bueno qué va a ocurrir va a valer este voto pero diputado provincial y concejal y consejero escolar va a ser voto en blanco resulta que me gusta este candidato pero me gusta otro candidato bien lo que voy a hacer es cortar sacar la categoría de diputado nacional porque si pongo los dos se me van a anular el voto y entonces a 2 o el diputado nacional al diputado provincial y a los concejales no me gusta el conseje el concejal y el consejero escolar corto el concejal y consejero escolar y voy a colocar el concejal y el consejero escolar de otro partido político de manera tal que yo colocando adentro del sobre el diputado nacional el diputado provincial concejal y consejero escolar este voto es totalmente válido me olvido de poner una categoría bueno en ese caso esa categoría va a hacer voto en blanco si si yo coloco dos boletas del mismo partido político para el mismo cargo me gustan dos diputados y pongo dos diputados nacionales o dos diputados provinciales ese voto es nulo tiene el mismo efecto que el voto en blanco el voto nulo va llamar de manera indirecta al ganador por lo tanto eso es cortar boletas voto en blanco voto nulo y voto con formato papel entero espero que te haya servido cualquier cosa me sigue preguntando